Tenemos un invitado muy especial, cuéntame. La verdad que sí, Manfredo, a ver, se unen aquí con nosotros porque el día de hoy tenemos un invitado de Supercomo y él es Marco Rojas, del afortunado. ¡Un fuerte aplauso! ¡Muchas gracias por invitar a su invitación! Aquí estamos con esto, con tres, por sí, de nuevo, que te dieron invitación, este día la ponente, ¿verdad? Y aquí estamos para ti. Oye, pues aquí están presentando su segundo material y están promocionando la canción de mujeres exclusivas. Sí, por ahí tenemos la promoción de Mujeres Exclusivas, es un partido que nos ha funcionado bastante en el país, se han salido con el apoyo de toda la gente, y no sé si es verdad que eres aportunado. Sí, por ahí somos aportunados. Oye, en el amor para estar con Mujeres Exclusivas, a ver, ¿cuál es aportunado en el amor la posicionada de libertad aquí? O a la vez, o a la vez, o a la vez. A ver, tú dime, tú dime. Este, no, pues, gracias a Dios que hemos estado bien en todas las cosas. Y en todas las cosas he estado bien, los da de todo, y es así como tú, y el cliente sí como llega, porque ya no lo trae, ¿verdad? Eso te gusta, eso te gusta. Oye, tú ya escucha la canción de Mujeres Exclusivas, por ahí, me salió la composición un día que estaba ahí, descansando, en la cancha, pues, para quitarme al estrella, pues, de primera canción. ¿Y es la música que mi no quiere? No, tengo bastanas. Pero a ver, cantique un poquito, ¿en qué te inspiraste cuando acabas de escribir? ¿Dónde estabas? Bueno, esta canción me inspiré de los nightclubs, porque yo de los nightclubs miro a muchachas ahí, con crentas, bailando, y de repente, por lo que estuvieron así. ¿Qué es lo que más les miras de las muchachas que te inspiran tanto? ¿La mini panda? Bueno, el apoyo al que me han firmado. Oye, si son las exclusivas, exclusivas de qué? Sí, ¿de verdad? Bueno, sí, sí, son las exclusivas de bastantes personas. Sí, de 19 días, de 20 días, de 20 días, de 20 días. ¿Cómo? Díganos para compartir. No, 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 no es eso, sino que lo que pasa es que uno tiene que complacer a las personas, a todas las muchachonas que nos dan el apoyo. ¿A todas? A todas, a todas, a todas parejitas, ¿sabes? No, no, nada más. O sea, en general, por ahí, si nos están mirando, muchachonas, ahí le van a saludar a un amigazo, van a cobrarse al afortunado. Ya saben, tengo tiempo, están aquí conmigo, eh. Y adentro, muchas razones. Oye, ¿escuchaste lo de Julia Castillo? Que le estaban mandando mensaje al Chapo. El Chapo. No, la verdad que... Miren, ella que está, que está pidiéndole que por favor pare, todo. Que sea bueno. Este, la, la verdad, la verdad, no sé, esto es una de, 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 de esa práctica. Y la verdad, no se quiere meterse en problemas. Pero como cantante, ¿tú te atreverías a mandarle así como un mensaje a alguien de la mafia del Chapo? Este, la, la verdad, pues, yo no, 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 no conozco a gente de la mafia. No, no, no conozco a gente de la mafia. Pero saludos a toda la gente, sí, saludos a toda la gente que nos está mirando por allá. Bueno, nos sentimos afortunados que estés aquí. Mujeres exclusivas. ¡Mujeres exclusivas! ¡El afortunado fuerte aplauso!